Y definitivamente aquí en Castilla hay espacio para todos y eso lo demuestra la mesa de la discapacidad, por eso me encuentro con Paula Quiceno y Augusto Patiño para hablar un poquito del impacto que ellos tienen aquí en el sector. Paula, bienvenida a Tu Cuadro Me Cuadra, ¿cómo estás? Gracias, don Pablo, muy bien, muchas gracias, una feliz tarde. Muy bien, y Augusto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por habernos invitado a esta reunión. No, a ti por estar aquí con nosotros. Paula, cuéntanos un poquito en qué consiste el trabajo que hace la mesa de la discapacidad. Bueno, la mesa de discapacidad nació en la Comuna 5 hace aproximadamente 12 años, donde seis personas, tres personas en situación de discapacidad, tres cuidadores, vimos la necesidad de que la población con discapacidad fuera visibilizada, no solo en la Comuna 5, sino en la ciudad de Medellín. Entonces nos metimos como en un cuento de volvernos participativos, de ser visibles nuestros hijos y aquellas personas a las que no conocíamos. De ahí nace la necesidad de formar la mesa de discapacidad y trabajar por los derechos de los demás que en ese momento, y seguimos teniéndolos en ese momento. ¿Qué personas pueden acceder a la mesa? Cualquier persona. Nosotros tenemos chicos, o sea, yo los llamo mis niños, porque independientemente de la edad que tengan, su desarrollo psicomotriz y su problema físico que tengan, su discapacidad, los hace seguir siendo niños. Entonces hemos trabajado como con niños de 10, 5, 10, 12 años, como tenemos jóvenes, adultos mayores de 62, 66, con ellos trabajamos todo lo que es la danza, porque para nosotros la danza es una forma de mostrarle al mundo las capacidades que tenemos, pero también trabajamos lo que es el tema de las manualidades, demostrando toda la motricidad fina que ellos tienen, y metiéndonos mucho en el proceso inclusivo del deporte. Sabemos que el deporte, a pesar de que es salud, nos ayuda a relacionarnos con los demás, nos hace mucho más visibles para todo un territorio. Perfecto, qué bonito esto, demostrando que hay espacio para todos y en todo, absolutamente en todo. Augusto, ¿cómo te has sentido? En la cooperación me he sentido muy bien, con mis compañeros y con mis compañeras, con todo el mundo, me he sentido muy bien. ¿Y qué es lo mejor de ser parte de la mesa? Para yo ayudarle a mis compañeros con la discapacidad y luchar por los derechos de ellos, porque a veces no lo conocen, pero uno ya medio estudiadito hace valer los derechos. Qué bonito eso, qué bonito eso. ¿Cómo los ayudas tú y cómo haces valer sus derechos? Porque yo voy a un banco, veo a una persona con discapacidad, le digo, señora, o muy joven, usted nos haga esa fila, que nosotros tenemos derechos. Los vigilantes se enojan. ¿Usted por qué está...? ¿Están metidos? ¿Están sapos? ¿Quién lo invitó? ¿Están sapos? ¿Por qué está metido? Señor, si usted no sabe, estudié los derechos humanos. Yo le presto la cartillita. Qué bonito, es un gusto que estés al servicio de otras personas que también necesitan ayuda y que desconocen esos derechos que tú nos estás mencionando. Tenemos llamada en tu cuadra, me cuadra. Hay llamada en estos momentos. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Para felicitarlos por su programa. Cristina, no te logro escuchar muy bien. Para felicitarlos por su programa. Ah, muchísimas gracias por esa felicitación. Qué rico que estés disfrutando con nosotros. ¿Dónde vives, Cris? Sí, Juan Belén Las Playas. Quiero comentarles que estoy muy contenta de oír mi programa favorito, Mi Cuadra, Me Cuadra. No, Cris, pues más contentos estamos nosotros de ver tus ánimos, tu alegría, de ver que estás conectada con tu cuadra, Me Cuadra. ¿Qué es lo mejor de tu cuadra allá en Belén Las Playas? La unión, la participación y la ayuda. Qué bonito eso. Y espero que sigan bien unidos, bien participativos y que se ayuden, así como la Mesa de la Discapacidad ayuda también a muchas otras personas. La unidad de discapacidad ayuda mucho y sirve mucho. Quiero comentarles lo siguiente. Cuente. Nos interesa que en la cuadra, Mi Cuadra haya canciones antioqueñas que ayuden a la tercera edad, porque la tercera edad necesita mucha ayuda. Y quiero saludar a mi tío Isaura Rivera en la ciudad de Belén Las Playas, a Marco Tulio Múnera, que cumplió 90 años de edad. Bien, qué bonito eso. Ahí están entonces tus saludos, Cris, Marco Tulio y los demás a los que saludaste. Y claro que sí, en Tu Cuadra, Me Cuadra tenemos esta vitrina para todas las personas, para la tercera edad, para los jóvenes, para los niños y para todos aquellos que así lo deseen. Un saludo muy especial y que estés muy bien, Cris. Hasta luego. ¡Te flore! Chao. Muy bien, Paula. Un mensaje que podamos dejarle a los televidentes y dónde pueden encontrar la mesa de la discapacidad. Bueno, un mensaje es decirle que estas personas a las cuales tenemos cuidando de nosotros, que son nuestros hijos, nuestra familia, es decirles que no los escondan. Ellos tienen un potencial súper bonito y saben hacer infinidades de cosas. La verdad que se quedarían sorprendidos de todo lo que yo he aprendido con todos los 70 chicos que en este momento andan conmigo, que hacen maravillas con sus manos, con su cuerpo. Te puedo contar antes de decidir dónde nos encuentras, es que Augusto es consejero principal de discapacidad en el CCP de la Comuna 5. Yo represento al sector de las mujeres y la verdad nos sentimos súper bendecidos de ser parte de este proceso de construcción, porque hemos venido creciendo y Augusto se ha venido capacitando año tras año para demostrar que es una persona que con su discapacidad puede ayudar a toda una comunidad. Augusto, felicitaciones y mira qué bonito mensaje el que nos da Paula y demostrando que tú eres un ciudadano dispuesto al servicio. Felicitaciones Augusto, muchas gracias. Muchas gracias, joven, a ustedes. Y que sigas con esa bonita labor Augusto. Bueno. Y ahora sí, ¿dónde se encuentra? Claro que sí, nos pueden encontrar en la sede social de Castilla, aquí en la 68, o me pueden marcar al 300-356-0108, 300-356-0108. Igualmente tenemos un correo que es cormedisco505-gmail.com. También nos pueden contactar por ahí o buscarnos por el Facebook. Gracias.